China está dispuesta a trabajar con Francia para aprovechar esta visita e impulsar nuevos resultados en la estrecha y duradera asociación. Esperamos que la visita pueda desempeñar un papel positivo en el desarrollo de las relaciones entre China y Europa y hacer contribuciones positivas a la paz, la estabilidad y el desarrollo del mundo. En cuanto a la visita de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China asegura que Beijing y Bruselas deben centrarse en el consenso y en la cooperación a pesar de las interrupciones y las dificultades. Además, dicho ministerio enfatiza que China está dispuesta a unir fuerzas con la Unión Europea para proporcionar más estabilidad en medio del turbulento panorama internacional. CGTN en Español